Música Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Oaxaca Con motivo del Día del Locutor y Trabajador de la Radio y la Televisión, se llevó a cabo la inauguración del noveno torneo deportivo de fútbol rápido, voleibol y basquetbol en la categoría femenil y varonil por parte del Comité Ejecutivo Seccional del STIR, sección 53 Al evento asistieron Rubén Laguna Rodríguez, gerente de Grupo Radio México Alma Ruth Villanueva Luría, gerente de la emisora TV4 Fernando Miguel Ramírez, secretario del STIR Oaxaca, entre otros invitados El secretario general del STIR Oaxaca, Fernando Miguel Ramírez, comentó de la importancia de este tipo de torneos Gracias por ver el video Gracias por ver el video De los primeros partidos los marcadores fueron Oro 1, Radiorama 13, Corte B6, Radio México 8, Asir 2, Fortín 5 Con imágenes de Graciano Gómez, información de Vicente de la Cruz Arrasola, Agencia Cuadratín Oro 1, Radiorama 13, Corte B6, Radio México 7, Agencia Cuadratín